Una de las santas promesas que hizo el gobierno de Xiomara Castro era eliminar los peajes que diariamente sangran los bolsillos de los hondureños con sus excesivos cobros. Mel Zelaya dijo, tómenme la palabra que así será y seguimos esperando. Ni habrá casetas de peajes, será libre la circulación. O sea que si libre es el gobierno, todas estas casetas que están en estas carreteras van a desaparecer. Bueno, fuera hub, fuera casetas. ¿Seguro, presidente? ¿Qué? Tómenme la palabra y de cuándo he mentido. ¿Qué? Tómenme la palabra y de cuándo he mentido. ¿Qué? Tómenme la palabra y de cuándo he mentido.